...para el día de la fecha la realización de los alegatos de clausura donde las partes vamos a concluir, vamos a hacer una valoración de la prueba vamos a concluir pidiendo la sentencia o la condena, mejor dicho para los imputados Miguel Ángel Cristo y Janina Soledad Lescano ¿Qué van a solicitar en este sentido, doctor? Sí, nosotros tenemos claro que desde el inicio del juicio que la pena que le corresponde a los imputados es la prisión perpetua en función de que el hecho está triplemente calificado o agravado esto es un homicidio agravado por el vínculo, por el ensañamiento y por la levosía y es lo que no va a permitir en el estadio procesal oportuno es decir, al momento de hacer la petición punitiva pedir la pena de perpetua para ambos Ninguno de los dos va a estar presente en la audiencia debido a estas condiciones, ¿no? No van a estar presentes en el salón de audiencia pero van a presenciar la misma debido a que Miguel Ángel Cristo va a poder presenciar el alegato en la unidad penal o en el juzgado de ejecución de penas, para ser más preciso y la imputada Lescano en su domicilio debido a que está con prisión domiciliaria Doctor, de acuerdo a lo que fue el testimonio de gran cantidad de los testigos ¿fue relevante para pedir este tipo de condena? Nosotros entendemos que pudimos probar la autoría de cada uno de los imputados con toda la prueba que se produjo en juicio no solamente los testimonios, sino también la prueba documental como también los informes médicos y demás y ahora vamos a hacer un análisis de toda la prueba producida para poder concluir con certeza que es lo que se requiere para condenar a una persona de que Lescano y Cristo son los autores de la muerte de Nayara Gracias por ver el video